Comenzamos este segundo análisis en vídeo para Bitcoin y para mercados. Hoy, martes 11 de abril, cuando ya pasan algo más de una hora que abrieron las bolsas en Estados Unidos Wall Street. Estamos viendo a Bitcoin en la serie diaria. Como decía el primer vídeo de análisis de hoy, de una sola atacada, Bitcoin ha llegado hasta el tercer objetivo, los 31.293. Es decir, ayer pasó lo que tanto estábamos esperando, que se hiciera un cierre diario por encima de este nivel, cosa que no había ocurrido en las ocasiones anteriores. Este era un hecho que estábamos esperando. Nos mantuvimos en toda esta lateralidad, apoyado en los 28.000, incluso cotizando por debajo de los 27.000 con trampas bajistas. Aquí la íbamos detectando. Bueno, todo eso ocurrió y ahora sí. No sólo, no sólo cerró por encima, sino es que directamente se fue en el mismo día de hoy, durante sesión asiática y europea, 29.716 y ahora mismo vemos cómo está perfectamente frenado, 30.157 marca aquí, en los, en el 150%, que es 31.293 dólares. El segundo objetivo, el 50% de ganancias con respecto a lo que es la primera fase. Estamos en la fase número 3. Bueno, y siempre hemos estado trabajando con el escenario de que finalmente viniera a cerrar aquí y que cuando lo consiguiera pudiésemos empezar a ver que se toman beneficios, se empiece a distribuir. Bueno, si encima además lo ha realizado el movimiento hasta el tercer objetivo, vamos a prepararnos con lo que puede pasar, porque ahora la pregunta es, bueno, la que tú me haces y la que yo también me hago, con tres objetivos, habiendo llegado ya Bitcoin en esta tercera fase hasta el 50%, veremos tomar beneficios como para que corrija lo suficiente, se genere una cuarta fase y después ya pueda, si llega el mercado a tomar esa decisión de meter nueva liquidez en una quinta fase hasta los 35.000 o seguirán ese impulso directamente hasta los 35.000 y se nos puede alargar esta fase. Bueno, vamos a ver por qué le he puesto ese título al vídeo de hoy y para eso lo que vamos a hacer entonces es venirnos a ver primeramente en el calendario macro. Pero como dice aquí en noticias, en la plataforma de XTV, dice el sentimiento de Wall Street hoy, está haciendo una apertura bastante optimista, aunque se está manteniendo en lateral, ¿verdad? El calendario para hoy sí que es ligero, lo veremos enseguida, pero mañana se va a publicar el dato del IPC que será probablemente el último indicador macroeconómico clave para, a principios de mayo, la reunión del FON, de la FED, que nos comunique qué piensan hacer con los tipos de interés, si los van a volver a subir, si será la última subida, si van a parar o si van a empezar a retroceder en los tipos para bajar la presión sobre los bancos. En el calendario para hoy vemos que cambios del inventario del crudo, el semanal, pero ya mañana sí conoceremos ese dato del IPC, de la inflación del mes de marzo junto con otros. También habrá un discurso del FON, actas de la reunión del mes de marzo, van a comentar qué ocurre y sobre todo el viernes, porque el jueves conoceremos por aquí las solicitudes como toda la semana del desempleo semanal, pero sobre todo el viernes las ventas minoristas y también conoceremos, por ejemplo, el IPC, será otro de los datos. Además hablará otro miembro del FON. Bueno, y con todo este ruido que se pueda generar esta semana, que por eso se titula así este vídeo, ¿qué hacemos con todas estas noticias macro? ¿Va a incidir en los mercados? ¿Qué hemos tenido? Yo te planteo a ti la pregunta, ¿qué hemos tenido semanas atrás? Porque hoy es día 11 de abril, pero el mes pasado, el día 10 de marzo, y el 11 de marzo estaba haciendo el evento en Madrid presencial. Y fue cuando cayeron dos bancos importantes, también uno de criptomonedas. Bueno, tuvimos todo ese problema, a partir de ahí Credit Suisse al siguiente lunes, eso fue un viernes, se generó un montón de ruido. ¿Qué ha pasado con las cotizaciones? Pues en la serie diaria corrigieron un par de días, dos, tres días estuvo la cosa un poco así. De hecho, modificamos algunos niveles en la fase número uno, por ejemplo en el SP500, en el NASDAQ. Se corrigieron un poco, porque dejaron dobles máximos, y ahí los tienes. Seguida los vemos. Han seguido su curso. En la serie semanal prácticamente ni se inmutó. Absorbió ese ruido, todos esos mensajes que nos mandaron. Claro, en corto plazo, si nos coge entrando en tramos pequeños, haciendo intradiario, haciendo mi corto plazo, pues evidentemente ese ruido puede llevar al traste un movimiento que estamos nosotros negociando. Pero sin embargo, en lo otro, si nosotros nos olvidamos de la parte, por eso digo que te traslado a la pregunta, ¿qué pasaría si te olvidas por un momento de que todo esto lo van a decir? Si estamos en negociaciones ya mayores, que vamos dentro de operaciones, que vamos a tomar beneficios ahora, y vamos a dejar correr el resto a ver si llega a los 35.000, y si no, ajustamos nuestros top. Que por cierto, hablando de ajustar el stop, no quiero olvidarme de comentar que mañana miércoles 12 de abril, 12, lo teníamos para el jueves, el taller de inversión y de trading, pero lo hemos cambiado a mañana miércoles y a las 16 horas. ¿Por qué motivo? Por un lado porque vamos a conocer los datos del IPC, y a la hora que sale este vídeo, vamos a estar haciendo este directo. Por lo tanto, queda suplantado, por decirlo de alguna forma, el vídeo diario por este directo. Porque ayer me preguntaban mucho sobre, bueno, ¿y cómo hacemos esa gestión del stop? ¿Cómo lo ajustamos? Y eso, bueno, ya para todo eso hay que tener un plan de trading, una estrategia, etc. Pero vamos a intentar hacer algo en esta simulación de trading y explicar una gestión de ese riesgo. Si te parece y te interesa, pues puedes estar en directo, 16 horas GMT, 17 de Madrid, y si no, pues si lo quieres ver en grabado. Entonces, eso lo vamos a tener mañana. Así que yo te trasladaba la pregunta sobre todo este ruido. Si nos olvidamos por un momento, tal y como ha estado pasando en las cotizaciones anteriormente, Bitcoin, a pesar de ello, siguió subiendo, pero es que las criptomonedas recibieron aún más líquides. Pero sin embargo, por ejemplo, el SP500, nos encontramos que teníamos este máximo de aquí. ¿Vale? Quiero explicar esto. Teníamos ese máximo. Se trasladó a este otro porque estábamos trabajando en el escenario de que esto ya iba rompiendo, buscando precio objetivo, el 25% de ganancias, y nos encontramos nuevamente en toda esta caída. Aquí teníamos el 31 de enero. Por aquí estábamos ya en ese momento del 12, 13 de marzo. Bueno, y vemos que efectivamente, a pesar de esta caída que hubo en esos días que se conoció la noticia, la cotización no se vio perjudicada, volvió a rebotar en zona y continuó hacia el escenario de los 4.109, que era el que estábamos esperando. Lo mismo nos ha pasado en el Nasdaq. También teníamos por aquí trazado el plan. Simplemente habíamos ido modificando los máximos, viendo cuál era el mensaje que nos iban dando de la fase en la que estábamos y el objetivo. Y aquí estamos buscando los 13.900. Era esta parte de aquí cuando saltó la noticia, se absorbió y automáticamente volvió lo que estaba haciendo. Voy a abrir un poco el gráfico para que se entienda la idea. Previamente lo estaba haciendo aquí. Estaba ya en el 61.80. Estaba rebotando, experimentando toda esta subida y de repente lo que hizo fue, cayó, volvió a encontrar liquidez y solo fue unos pocos días. Luego, es importante tener eso en cuenta, que no podemos a largo plazo hipotecar nuestra estrategia o nuestra visión de mercado, nuestro análisis, solo porque cercanamente tengamos una cantidad de noticias. Otra cosa es que veamos que efectivamente saltan las noticias, los mercados no recuperan, entonces tengamos que aplicar nuestra gestión de stop y cambiar la situación. Bueno, espero haber podido explicar esto. Vamos a continuar entonces con Bitcoin, con Ethereum, que también teníamos una duda del día de ayer. Pasando antes, veamos que el oro sigue nuevamente buscando, han tomado algo de beneficios, pero como no se ha llegado al 25% de ganancias, seguimos manteniendo este como primer objetivo, pues vuelven a atacar los 12.015 y esperamos que llegue y cierre por encima de los 2.045 y tenemos durante este trimestre los 2.130 también como otro objetivo. Lo seguimos manteniendo, a pesar de todo lo que va ocurriendo y que sepas que la volatilidad inversa del S&P 500 no ha saltado al alza, sigue cotizando, sigue estando por debajo el valor de este indicador, por debajo de 20. Ahora mismo está en 19.5. Bueno, volvemos entonces a Bitcoin. Lo estamos viendo en Bitcoin dólar, en Binance TradingView. Aquí lo importante, y quiero volver a destacar esto porque yo ofrezco unos cálculos de precios, de refugios de mediano y de largo plazo y también a veces de muy largo plazo, en unos niveles calculados. Estos los podemos trasladar a cualquier plataforma, sea de un exchange o sea de un broker, estemos trabajando contra el dólar o estemos trabajando contra una stablecoin, la que sea. Estos niveles se reproducen de la misma manera, de tal forma que cuando yo llego aquí a la mía en XTB y trabajo en este derivado que cotiza con el precio de los futuros, como he explicado, bueno, pues funciona exactamente de la misma manera. Bien, entonces esto lo tenemos claro. Lo que no tenemos que coger al pie de la letra son los de corto plazo, los que sacamos, por ejemplo, con el mínimo y el máximo de toda esta primera fase. Entre el mínimo y el máximo, lo que hay que hacer cada uno en su plataforma, escoge el precio que nos da y hace los cálculos directamente con ellos. Y el que salga, aquí por ejemplo sale 31.293 en el 50% de ganancias. Y vemos cómo lo clava. Vamos a abrir el gráfico y vemos cómo se está clavando aquí ese precio. Bien, si nos venimos ahora a aquí, son los 30.155. Y también lo ha clavado, aunque ahora está cotizando un poquito por debajo, pero eso es normal. Por tanto, cada uno con esos precios ya calculados en su propia plataforma y los otros pueden optar a copiar estos con el precio exacto. Ahora, ¿qué estábamos viendo esta mañana? ¿Dónde podemos apoyarnos para intentar de forma un poco adelantada ver qué movimiento está haciendo el mercado? Pues bajamos, en esta ocasión bajamos hasta 30 minutos. O sea, solemos estar en 60, 30 minutos, depende de la volatilidad del ruido de mercado. Pues por esa lateralidad ya expliqué, para no repetir el contenido en el vídeo anterior, el por qué lo hacíamos en 30 minutos, que nos daba una buena pauta. Si venimos a la plataforma, podemos venir directamente aquí, lo vamos a ver. Y es que tras toda una pauta en la que el precio estuvo detenido, metido en un lateral, finalmente se terminó rompiendo, en la última ruptura que tuvo, ha ido negociando, bueno, aquí lo vemos, hasta el 50% de ganancias de la serie diaria. Lo mismo si yo vengo a este de aquí. Yo aquí también puedo hacer, y en este caso haría mis propios cálculos, fase 1, fase 2, fase 3. Entonces, vemos como cuando llega al 100% de ganancias, que sería este de aquí, el 150% de ganancias, etc. Aquí tenemos el 350%, bueno, y ahora es cuando, según lo toca, empieza, ven, está entre el 300 y el 350%. No he puesto las referencias en números más grandes, así que discúlpame. Pero lo importante es que veamos dónde está. Claro, esto ya es una tercera fase. Puede estar experimentando entonces un movimiento ya de cuarta, que se genere en cuarta y quinta fase, y eso es justo lo que tenemos que vigilar. Eso. Si investigamos en 30 minutos, nos va a ir adelantando qué pasa aquí. Si la vela de hoy, la vela diaria de hoy, cierra por encima de todos esos niveles que hemos visto, entonces es posible que aprovechen cualquier noticia que salga mañana, sea buena, sea mala, y la veamos corregida de todas las maneras. Y es cuando dicen, pues no entiendo, ha salido una buena noticia y el mercado cae. Pero claro, el mercado cae porque estaba para caer, ni más ni menos, ¿verdad? Bueno, pues aquí vigilaremos eso. Entonces, lo que me interesa ahora contestarte al final, y no estirar ya demasiado el tiempo, es... ¿Qué movimiento podemos esperar? Bueno, pues si se toman beneficios, porque si nos fijamos en realidad, han sido muchos, no han sido solamente tres, tres fueron ayer, pero en realidad han sido cinco objetivos, los que desde que hemos estado dentro, desde que llegó hasta aquí y se detuvo en este lateral, en todo este lateral, ¿verdad? Han sido cinco objetivos, los vemos perfectamente. Desde el 25 hasta el 50% del corto plazo y dos refugios de mediano plazo con los 28.963. Luego, podíamos entonces empezar a especular con la probabilidad de que el mercado, lo veamos ahora, que retroceda, ¿verdad? Que hayan algunos días de retroceso. Bueno, ahora sí. El movimiento que todavía esperamos es que se venga a buscar la zona de los 35.000, ¿vale? El doble de ganancias. Si aquí estamos en el 50, todavía nos queda el otro 50. Mañana, en ese directo, vamos a trabajar con estos cálculos y la gestión del riesgo, pero sobre todo para que veas cómo estamos haciendo esto nuevamente. Entonces, si estamos en una fase número 3, la fase número 3 es la que viene desde aquí, ahora está detenido aquí. Bueno, movimientos que se pueden realizar. Si la corrección fuera pequeña, si la corrección no fuera excesiva y rápidamente encontrar liquidez, el mercado no quiera tomar demasiados beneficios aquí y vuelve a salir lanzado. Lo he detenido en el 25% por detenerlo en algún sitio. Bueno, pues entonces lo que podríamos ver una de las proyecciones sería esta y todo sería fase número 3. ¿Vale? Todo podría ser fase número 3. Si no se detiene mucho tiempo, si la corrección no llega demasiado abajo, entonces, y para eso está el 61.80, el 50 y el 38.20, si no llega al 61.80, todo sería fase número 3. ¿Vale? Lo siguiente que puede ocurrir es que la corrección sea mayor. Esta es otra proyección, que la corrección sea mayor y ojo porque aquí tenemos entonces este nivel donde acabó la fase número 1. Si la penetra, si llegase a penetrar demasiado, lo que sería que tendríamos una pauta correctiva y eso dificultaría entonces el ir a buscar los 35.000. ¿Vale? Nos podríamos quedar ya entonces frenado aquí yendo a buscar 30.000 o lo que sea, pero ya dificultaría ese escenario. Bueno, eso en el caso de que penetrara demasiado. Si no lo hace, entonces, este es el otro escenario que tenemos y es que desde un punto, desde el 61.80, lo calcularíamos, volviese a salir, entonces tendríamos fase número 4 y fase número 5. Entonces, sí tendría probabilidad de ir a buscar los 35.120. Bueno, pues ya tenemos las proyecciones y esto es lo que va ocurriendo. Así lo hicimos a finales de diciembre, así lo hemos ido haciendo, enero, febrero, marzo y hasta aquí hemos llegado con la acción del precio, sin utilizar ni osciladores, ni medias móviles, ni volumen, simplemente con la acción pura, limpia de la acción del precio. Con el método de trabajo hay otros, este es el mío y ustedes lo pueden complementar con lo que crean conveniente, pero a más fácil sea, más simplificado sea, a veces las cosas funcionan mejor, dice Navaja de Oca. Vale, y no vamos, si me preguntas, ¿pero cuál crees tú que va a ocurrir? No lo sé, es que yo no llevo los negocios creyendo. Perdóname, pero no intento adivinar lo que pasa. Lo que sí intento explicar es cómo podemos ver lo siguiente que va a pasar y ahí está, entonces, lo que hablábamos de 30 minutos. Si el precio ahora empieza a corregir aquí muy fuerte, onda número 3, onda 4 y onda 5, veríamos que esta pauta acaba y que a partir de ahí, entonces, nos podamos encontrar ya con un escenario en el que la corrección en la serie diaria, estoy utilizando las dos plataformas para ir más rápido, más ágil, entonces ya podríamos ir mirando eso. Quitaríamos, supongamos que ese es el último máximo para medir, quitaríamos, voy a quitar un momento estos niveles de delante y entonces diríamos, bueno, pues si este es el último máximo y empezamos a ver corregir como sale desde aquí, lo que haríamos es mirar cómo es esa corrección, ¿vale? podríamos mirarlo hacia abajo de esta manera y listo, ajustaríamos, vale, entonces veríamos dónde cae el 50% aquí, si el precio se frenara en este nivel, como decía antes, si no llegara, se frenara como mucho ahí, entonces podría ser todo el mismo movimiento en tercera fase, bueno, lo vamos a dejar de esa manera, en Ethereum, en Ethereum vamos a venir a la plataforma, pasamos aquí y le decimos serie diaria, ayer hablaba de tres fases, sí, es verdad, vamos en cinco fases, ha habido ahí, en realidad no ha sido un fallo, no ha sido ningún error, es que vamos en cinco fases, la fase más pequeña que vimos aquí, fase número uno, fase número dos, me refiero a que está aquí metida de finales de año, principios de año, lo que ocurre es que tiene un porcentaje muy pequeño, es bastante pequeña, claro, lo que yo estaba mostrando ayer aquí en esta otra plataforma es que si nosotros tomamos todo este movimiento al alza como una fase mayor, una fase de un mayor grado, aquí tenemos la correctiva, entonces iríamos en una tercera fase y está tomando el 25% de ganancias porque así me muestra dónde cae el 50% de ganancias en los 2.070 y eso quiere decir que si va en una quinta fase esta no tiene por qué morir aquí que todavía podría continuar al cista, tenemos un doble techo, vemos que ahora mismo se nos está dejando un doble techo esta situación de aquí ¿verdad? y que estando los 1.890 el refugio a largo plazo pues podría ser que el precio ya corrigiera con fuerza, se acabe la fase y entonces no tengamos más nada pero y si no corrige si encuentra liquidez y continúa en esa correlación con Bitcoin al alza no nos olvidemos de los 2.070 espero haber sido capaz de explicar esto de Ethereum lo volveré a hacer en el día de mañana mañana tendremos un primer vídeo 9.5 GMT y después este será sustituido por ese directo donde miraremos qué pasó con ese ruido del IPC y haremos ese directo si te interesa si no lo puedes ver grabado cuando quieras nos encontramos pero y disculpa que me haya excedido un poco pero quería explicar toda esta parte despacito del análisis nos encontramos en el siguiente análisis cualquier cosa lo voy publicando en Twitter y en Instagram será más y mejor un saludo y en Instagram y en Instagram en Instagram y en Instagram no en Instagram